Estamos en un tiempo muy importante para la Iglesia y para la sociedad en general, que es la Semana Santa. Un tiempo en el cual nosotros podemos aprovechar para reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestros compromisos humanos y cristianos. Es un llamado que la Iglesia nos hace a la conversión, a transformar aquello que nos impide ser felices realmente. Y una de las maneras de lograrlo es con el sacramento de la penitencia o la reconciliación. Es un tiempo muy especial para que nos acerquemos al confesonario, nos acerquemos a mi Dios que en su misericordia nos perdona y nos demuestra su amor. Aquí en la catedral, en este momento, hay seis sacerdotes y el señor obispo. Estamos confesando todo el día, sin duda que también en sus parroquias están los sacerdotes disponibles. Aprovechemos este tiempo de gracia, aprovechemos este tiempo de salvación. Que el señor les bendiga y les permita celebrar una Semana Santa como debe ser, es decir, santa. Un abrazo y bendiciones.